En estos días, no sabemos lo que hacer, estamos perdidos, pero irónicamente no estamos solos, tenemos que aprovechar estos momentos, aprender, practicar, crear. La vida no trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo, no pienso en toda la desgracia, sino en toda la belleza que permanece, tranquilo, todo pasa, tan solo quédate en casa. Gracias. 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 Gracias.